¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Yo por acá muy bien en mi país El Salvador. Como ustedes saben, yo soy una persona retirada, por lo tanto para mantener mi mente activa y mantenerme ocupado, hago videos divertidos de diferente contenido. Y en esta oportunidad quiero presentarte un video muy divertido. Un día en la vida personal de Wenzoriano. Algo muy divertido, como lo han sido mis otros videos. Así es que si tú tienes entre 12 y 15 minutos de tu tiempo disponible, atrévete, si es que quieres, a ver esta divertida aventura. Y desde mi oficina de edición, sin más que hablar, ¡vamos a la acción! Todos a todos, quiero invitarlos a que me acompañen y conozcan mi casa. Que acompáñenme y veamos qué sucede en la mayoría de este día, de la mañana hasta la noche. ¡Vamos! Bueno, ¡hora de levantarse! Gracias, señor, por este nuevo día. Protégeme, protege a mi familia y veamos qué nos depara este día. Un baño, una taza de café, y veamos qué más podemos hacer este día. Pero también la calidad de las unidades siempre lo ha estado en pésima posición. Entonces, mucho de lo que... Amanece y ahí está nuestra mascota, Ram. Para continuar con el día, ¡hora del baño! Afortunadamente, tenemos agua caliente. Y hasta aquí lo dejo, porque ahora es área privada. Después de un buen baño, entre agua helada y agua tibia, nos merecemos un buen café para comenzar o continuar con este día. Mientras me dirijo a hacerme mi taza de café matutina, quiero mostrarles que este es mi área de trabajo, donde proceso los videos para Facebook y YouTube. Como siempre, la mascota Rambo, pide que le abramos la puerta principal. Ahí lo ven. Este es el área de mi casa. Lo dirigimos ahora al área de la cocina. Minibar. Como también las mascotas tienen que comer, vamos a darle la comida. Este es para la gata. Y este es para el perro. Y esta es nuestra alacena. Aprovechar, ya que he abierto la refrigeradora. Esta es la alacena. Esta es la carne variada para nuestro almuerzo y cena. Bueno, ya está preparada acá. Y ahora vamos a llevársela para que se dé su desayuno. Probando. Nosotros se la colocamos acá. Y ya empieza a desayunar. Buen provecho. Esta es prácticamente la rutina matutina para las mascotas. Obviamente se les pone agua. Urno de Rambo. Dough Shop Purina. Adultos a razas pequeñas. Y acá. Ya está aquí. Vamos a proceder a hacer la mezcla. Este Rambo come a cada rato. Pero esta es una buena suculenta. No sé si se lo va a comer todo, pero proceda. Felina ya terminó. Ya está tranquila. Y ahora sí, me toca mi café. Vamos. Procedamos a el café. Vamos a una cucharada. En este contenedor. Y lo llevamos a la percoladora. Solo nos falta ponerle el agua, encenderla. Un poco de agua. Y estamos listos a que empiece a caer el café. Bien. También para el desayuno tenemos cereal con malma viscous. Obviamente la leche. Y esto será después del café. El café para reactivar. Y este es el complemento. Obviamente con unos guineos. Como toda casa se cuenta con cocina de gas. Pocas casas en El Salvador utilizan cocina eléctrica debido al consumo. Especies y diferentes botes con alcantarol condimentos. Nuestra olla de presión para hacer sopas. Así es que eso será para el almuerzo. Y esta es una típica cocina para personas de la clase media. Percoladora, licuadora, tostadora y un horno. Para proteger la salud, agua purificada. Y ahí es donde me tomaré mi café y después me haceré alcohol. Buen día a todos. Y les deseo muchas bendiciones. Hoy y siempre. Este café ha quedado delicioso. Si. Tengo un mensaje de mi hijo que ahorita está en el mundo. Y también un mensaje de mi señora que está en California. Maricel. Continuaremos con las actividades de una persona promedio. Acá en mi país El Sama. Bueno. Este es otra área de mi casa. Dios ha sido maravilloso con mi familia. Para darnos un lugar muy bonito. De clase media para disfrutar. Obviamente contamos con nuestra respectiva lavadora de ropa. Y también tenemos una refrigeradora de emergencia. Secadora. Que se usa eventualmente. Ya que hay bastante sol. Y entonces. Se puede ocupar el calor del sol para secarla. Bueno. Ya pasó un tiempo prudencial. De mi café. Y ahora vamos a proceder a. Hacernos. Otro tipo de desayuno. Que es. Serial con leche. Acompañado de. Quineo. Conocido en otros lugares como. Banano. Vamos a echar el cereal. Y luego quiero que me acompañen a la sala. Donde voy a estar desayunándome este cereal. Y. Viendo. Algo de televisión. Estamos listos. Y ahora. Acompáñenme. Delicioso. Un desayuno saludable. Un desayuno saludable. Veamos. Que hay en televisión. No. On for the last time. As filming for No Time to Die. Has come to a close. In a picture shared on official 007 social media. The actor is seen wearing his classic black tie suit. Un desayuno saludable. Un desayuno saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para eventos y reuniones familiares no podría faltar una buena barbacoa para hacer un buen asado al carbón. Obviamente en todo patio jardín no pueden faltar las plantas. Este es un jardín verde. ¡Suscríbete al canal! También estás invitado a que lo utilices cuando tú lo solicites. Ahora es el momento de entrar a la Internet. Acceder a Facebook, Whatsapp y Youtube. Este es algo que hago todos los días. Hay que tomar en cuenta que soy una persona retirada. Por lo tanto, tengo que mantenerme activo mentalmente. Veamos qué encontramos. Esta atracción, si tú alguna, nunca viene a ser una de mis favoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos con menos recursos, otros con más recursos que el mío, pero así es el sábado hoy. Delicioso. Son las 3 y media de la tarde. Tuve la oportunidad de hacer un cambio de camisa. Y esta es la hora del café. Este es un cappuccino a base de mocha. Actualmente a la cena sea un plato típico salvadoreño. Por cosas. Son las 5 y 20. Hora de deleitar un platillo típico salvadoreño. Plátanos fritos con miel acompañados de una taza de café. Me. Bien. Y esa es una etapa más en mi vida cotidiana acá en mi querido El Salvador. Bien. Continuaremos un poquito avanzada la tarde y la noche para terminar este día típico en mi vida. A la izquierda del volcán está lo que conocemos como el Boqueroncito o el Boquerón. En esa área hay muchos restaurantes con comida variada. Espero que en el lugar que tú te encuentres, también puedas tener una buena maca, una vista panorámica como la que yo tengo acá y disfrutar de la vida. Si trabajas, todavía tienes el sábado y el domingo para disfrutar y tu periodo de vacaciones. Y por allí van a escuchar la bocina del señor que viene repartiendo y ofreciendo el pan francés. Y esta es Santa Tecla de Noche. Bien, la cena ya llegó. Yo ordené cuatro pupusas, pero en este momento solo voy a comer dos. Bien, ya estoy aquí en el patio de mi casa, rodeado de vegetación verde. Y como pueden ver en el plato, hay tenedor y cuchillo. ¿Por qué? Para decirles y hacer la salvedad que a muchas personas les gusta utilizar estos utensilios para comerse las pupusas. Cortarlas y no llenarse los dedos. Pero es tradición y normal en El Salvador agarrar las pupusas con los dedos de las manos. Y luego llevarlas a la boca y digerirlas y deleitarlas. Yo haré las dos cosas. Como les dije, algunas personas utilizan tenedor y cuchillo. Pero los salvadoreños, la mayoría, utilizamos los dedos de las manos. Pero veamos, hacer las dos cosas. No al mismo tiempo, pero vamos a hacerlo. Las personas que usan el tenedor y el cuchillo es para hacer de esta manera. Y también para agarrar el curtido. Pero lo tradicional y lo más delicioso, como en otras partes del mundo que comen utilizando los dedos, es de esta manera. Delicioso. Obviamente que para agarrar la comida, las pupusas con la mano, tienes que haberlas lavado previamente con agua y jabón. Continuamos. Ya es de noche y ya es hora de ir acomodándome en mi dormitorio para prepararme para dormir. No sin antes ver un poco de televisión. Bueno, ya estoy acomodado acá en mi dormitorio. Es un momento ideal para ver noticias, series, televisión. Un par de minutos y luego ir ya buscando como me acomodo en mi cama. Encendamos. Una nueva generación de activismo en Estados Unidos. Lo más cerca que posee la Navidad es un árbol de Navidad. Porque con la bebida lo posee. Suficiente por este día. Seguiremos mañana nuestra rutina diaria, si Dios lo permite. Apagando luces. Pase todos ustedes. Muy buenas noches. Y gracias por ver este video. Locuras de buen Soriano. En sacó un mesen. Un요r. Hemos weitere dos amigos.